Buenos días buscadores, sorpresas caminando, queremos conocer mejor Puebla y a ver cuántas sorpresas caminan Regresamos, estamos aquí al mercado de los sabores, tengo lagora pero no hay sol, no tengo más lagora porque no hay sol Queremos comer algo y conocer más el centro de Puebla, entonces vamos a visitarlo juntos si quiere, familia, de sorpresas caminando Yo no piqué bañado Creo que ese es un lugar que vi la otra vez, a ver qué hace Albericón, que no sé qué es Queremos probar el albericón, pero nunca lo he probado, hay tracollo de albericón y ahora lo vamos a probar Hemos pedido tacos placero tampechan Yam, 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 yam Bueno, eso es lo que tengo que comer, creo que me voy a guardar Gracias Todavía tengo que entender cómo comerlo ¡Mira, es mía! ¡Sí, la de la nena! ¡Es enorme! ¿Si puedes comerlo todo? ¡No todo! ¡Todo no! ¡Ah, interesante! Aquí te venden todas las cosas de militar ¡Hola amigo! Estas son siglas Es producto auténtico nacional mexicano ¡Guau, gracias! Surgido desde 1962 Ya tengo mi panam ¡Mexicana! Ya soy más mexicano hoy ¡A ver, Diego! Ahora me quedo más mexicano Aquí salió a México Los baloncitos de aire Vamos a caminar para digerir ¡Oh, 1986! ¡Con los baloncitos! ¡Bien! 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 ¡Hace la pijama de Ariel, la pijama de Ariel! ¡No! ¡No! vamos a ver si se puede filmar o no un bebé perro aquí te venden libros las papas no entiendo si hay la capilla si es un mercado ¿qué es eso? creo que es un centro comercial algo así qué bonito que está es como un centro comercial creo por ahí que sale ahí hay una estrella aquí en el medio mira la familia de San Reyes caminando la señora me dijo que eso lo mandó a hacer lo mandó a hacer el presidente porfirio Díaz en 1864 y lo terminaron en 1914 en el mercado de la ciudad de Puebla en esa época y allá adelante está la casa de los hermanos que son los que incitaron la revolución el 18 de noviembre ellos son los que lanzaron el corte y en la casa están todavía los soya o las balas enfrente está la iglesia de Santa Clara que desde ahí también está anticipando mamá mía puede pasar porque está abierto ese museo ah, qué bien todas las calles dos calles por allá ok y además es la calle de los cruces sí ok perfecto y por aquí hay algo sobre el mercado pues por aquí ya no hay nada más que el sol calor la catedral sí y si no está aquí está lejos el señor de las maravillas que todo el mundo viene a pedirle favores a las maravillas de qué país de Italia señora de Italia yo pienso muy bien muy bien tú solita eres no tienes hermanitos no, bueno no quiero hermanitos la consentí es de la gente si quieres hermanitos aquí empezó la revolución mexicana guau vamos a ver la vida de los dulces está clara ¿quién sabe por qué son hechos así? ¿ustedes saben por qué son hechos así? ¿los besitos de solta clara? no no sabemos vamos a averiguar qué bonito ah, qué bonito ah, mira oh, mamá mía qué desesperado aquí sí desesperado guau cuántos golpes que le han tirado guau cuántos guau y aquí se ve todos los que dispararon más o menos increíble cuántos golpes mira qué potencia de golpe guau vamos a ver si se puede entrar se puede entrar se puede filmar bueno, esa es nada más la entrada pero no se puede grabar guau chau qué Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Increíble esa parte. Aquí sí se siente que es arte. Me siento un poco más arte. Arte para todos. Al fin llegamos al barrio del artista. Todo, todo, todo. La exposición de cuadros todavía está temprano y no están. Pero arriba hay galería. Exposición de cuadritos. Es mi empiezo. Mira, café del artista. Salón de la acuarela. Aquí hay la... Esto. La fontana. Ay. Y luego, bien bonito que es aquí. Aquí está escrito algo. En este estudio trabajó el profesor José Márquez Figueira, autor de la idea de fundar este barrio del artista. Ay, 1983. Ay, todo estudios de pintor. Mira qué bonito. Taller. Aquí tiene todo talleres. Este barrio del artista, a la memoria del bohemio que hizo realidad este barrio del artista, siendo gobernador del estado en el año 1941. Y aquí está el doctor González, Batista, homenaje y grato. Puebla. Mi nombre es un pochino. Y el nombre. ¿Y? ¿Cuándo eres súper lich? ¿Pachan la foto? Ay, qué bello. Más artístico, más sabrabil. Porque para que no te impone. Sí, más sí, pero no. Sí. Lo que se tiene que admitir es que hay artistas. En México hay artistas que son increíbles. No sé cuántos lugares del mundo tienen artistas así buenos. Y eso es el mercado. Mucho. 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 Gracias por ver el video. Gracias por vernos seguidos en este video, en esta aventura. ¡Los saludamos! ¡Buenos sopidos caminando a todos! ¡Buenos sopidos caminando! Con galletitas de nata. ¡Buen desayuno a todos! ¡Buenos sopidos caminos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.